El Departamento de Policía del Magdalena Medio, en cabeza del Coronel Gustavo Adolfo Martínez, entregó balance de los operativos y resultados a lo largo de la región y Barranca Bermeja. En temas de seguridad y convivencia se entregó un balance positivo en lo ocurrido del año 2020 en el puerto petrolero. En la ciudad se han desarticulado 11 bandas delincuenciales y se han capturado a 48 personas. Esto ha permitido una reducción del 36% en los delitos de impacto. En primer lugar, tenemos una reducción general de todos los delitos en un 36%. Durante estos nueve meses se han desarticulado 11 estructuras pertenecientes a grupos de delincuencia común organizados. Asimismo, han sido capturadas 48 personas dentro de estos mismos operativos. Tenemos una reducción del 19% en homicidios, 48% en hurto a personas. Asimismo, se han incautado 62 armas de fuego. Se han realizado un total de 11.055 comparendos al Código Nacional de Policía. En la región del Magdalena Medio, 30 grupos delincuenciales han sido desarticulados y se han capturado a 140 personas, permitiendo así la reducción en delitos de impacto como hurto en un 33%, el homicidio se redujo en un 9%, las lesiones personales en un 32%, el hurto a residencias en un 38% y la extorsión en un 42%. Una reducción general de todos los delitos en un 33%, para destacar el delito del homicidio con una reducción del 9%. Asimismo, se han desarticulado durante este año un total de 30 estructuras dedicadas a lo que tiene que ver principalmente al expendio de estupefacientes, entre otros delitos, componentes de grupos de delincuencia común organizado, donde han sido capturadas un total de 140 personas. Tenemos también una reducción del delito del hurto en un 33%. Se han incautado un total de 244 armas de fuego y se han impuesto un total de 17.288 comparendos al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En Barranca Bermeja se han incautado 62 armas de fuego y en la región del Magdalena Medio, 244.